Si hay algo que caracteriza este canal y las reviews que hacemos es que siempre buscamos lo práctico. Sí, porque a mí me gusta tener un equipamiento portátil que pueda meterlo en un bolsito así chiquitito como este. Por eso hoy vamos a hablar del slider motorizado más portátil, el Seapon Micro 2. Yo soy Matt y bienvenidos a un nuevo video. Es raro hablar de un slider y a la vez de algo portátil, ¿no? Porque mientras más recorrido queremos, más largo tiene que ser, ¿no? Sí, pero no es tan así. Porque este slider se mueve con el motor y con la base, haciendo que esto que son como 40 centímetros tenga un recorrido de 52 centímetros. Por el motor y la base tiene su peso, la verdad que sí, eso no hay que negarlo, pero por suerte es compacto, viene con el bolsito, lo podés meter en cualquier lado. Y justamente porque tiene este peso, es porque justamente tiene los materiales que son buenos, es que resiste hasta 4 kilos y medio, o sea, es bastante. Incluso si lo inclinás para que suba en vertical, también soporta todo. Si por ejemplo usas una Blackmagic por justamente la portabilidad de tener una cámara de cine en algo pequeño, esto tiene que ser tu mejor amigo. O sea, estamos hablando de un slider motorizado, profesional de este tamaño, o sea, es espectacular. En cuanto al motor, esto que se ve acá se puede separar del slider, obviamente también podés conseguir todo por separado, el slider y el motor, como también la base esta. Base llamada Easy Lock, que viene con su propio Quick Release para hacer que todo sea aún más práctico. Y con unas patas ajustables de goma, que la verdad que se pegan bastante a la superficie en la que está apoyada, ¿no? Como que ven ahora, la estoy golpeando y no se mueve. Si no, la misma base tiene para ponerla en cualquier trípode con rosca un cuarto e ir a lo básico, ¿no? Si quieren. Pero algo que no sacaron y que estimo que pronto lo sacarán, ya les voy a explicar por qué, es justamente la cabeza de trípode movible. O sea, esta sí se mueve, la podés ajustar como quieras, pero no podemos programar para que se mueva de tal manera como el slider motorizado, ¿no? Porque podemos hacer que el slider se mueva de esta manera, para un costado o para el otro, pero no podemos hacer que la cámara se gire para los costados, ¿no? Entonces como que nos limita un poquitito. Digo que aún no lo sacaron porque en la aplicación aparecen las opciones para mover una cabeza de trípode, que justamente se mueve, pero bueno, están deshabilitadas por el momento. Bueno, hablando de aplicaciones, vamos a ponerlo en funcionamiento, ¿no? Bueno, esto se puede conectar también por USB-C para que no tengamos que depender de baterías. O si queremos depender de baterías, usa las clásicas de Sony, las de la serie NP-F. ¿Quién no las conoce, no? ¿Quién no tiene un par de estas en casa? Estas se usan normalmente para luces. Realmente no le vi otro uso más que accesorios, ¿no? Que accesorios de iluminación. Podemos alimentar este slider con estas baterías. Pero bueno, lo vamos a aprender manteniendo apretado el botón. No hay mucha ciencia. Ahora, hay dos maneras de hacer funcionar el slider, ¿no? Una es mediante la aplicación, la cual no solo podemos controlar manualmente el movimiento en cuanto a dirección y velocidades, sino también programar diferentes posiciones y diferentes velocidades entre sí, teniendo cosas como el tiempo de duración del recorrido como referencia. ¿Ven estas opciones que están en gris acá? Bueno, justamente son las que les digo que es de un cabezal que todavía no salió supuestamente, pero bueno, ya veremos en un futuro qué onda. Y también tiene modo timelapse acá, por lo que veo. Está bastante completa esta aplicación. Pero bueno, la segunda opción para manejar el slider es manualmente. Sí, porque está genial que hoy en día venga todo asociado a aplicaciones de teléfonos celulares, pero realmente si te quedás sin batería, ¿qué haces? Y si no querés incorporar tu teléfono móvil a todo el ecosistema audiovisual que usás, no hay problema en este caso porque tenés dos botones acá justamente para moverlos y tenés un botón acá con el cual haces todo. Como dijimos antes, mantener apretado, prende y apaga el equipo. Y si apretamos vemos que estas luces se van prendiendo o apagando. Estas son las tres velocidades, yendo de más lento a más rápido. E incluso podemos programar un movimiento constante de esta manera. Presionando dos veces el botón de power para configurar los puntos de inicio y de final. E iniciar para que haga el recorrido. Realmente me resultó bastante sencillo y práctico. Yo soy alguien que realmente odia usar aplicaciones para conectar a dispositivos y todo eso. A menos de que sea algo como armar un timelapse. Eso sí, de repente te tomás el tiempo, pones la cámara como querés, configurás tranquilo la aplicación como querés, todo. Y ahí sí, pero tal vez para hacer uno o dos movimientos, conectarme el slider a través de una aplicación, que encima es fácil de conectarlo. Es bastante fácil porque solamente se conecta por Bluetooth y no tenés que apretar nada en el slider porque constantemente está mandando señales de Bluetooth. O sea que te podés conectar en cualquier momento conectando el Bluetooth de tu celular, nada más. O sea, realmente es bastante fácil. Pero, ¿para qué? Para hacer dos movimientos con el celular cuando los podés hacer así. Ya fue. Por eso está bueno que haya varias opciones para que cada uno elija la forma de trabajar que quiera, ¿no? En cuanto al funcionamiento en sí, es súper silencioso. O sea, podés estar moviendo 4 kilos que el slider te va a hacer un sonido nulo. Lo que me gustó mucho es que es bastante estable. Tiene un movimiento suave y no vibra en ningún momento. Realmente es un sistema bastante sólido. Incluso la base es sólida, con unas patas que se pueden adaptar a donde sea porque son ajustables y encima, como dije antes, que no se mueve, que se agarra bien al piso. Está bueno eso. Lo que sí, un problema es que cuando tenemos mucho peso y lo llevamos todo para el lado del motor, cosas que pasan. Las tomas que fueron grabadas a tiempo real, tipo B-rolls de productos o cosas así, fueron grabadas con una velocidad mayor. Y los timelapse fueron hechos con una velocidad menor justamente para darle tiempo a la cámara a que tome suficientes fotos y así para que después, cuando se acelera, porque justamente el timelapse es algo acelerado, es como que acelera el tiempo, no tengo por qué explicarles que es timelapse, justamente el movimiento leve del slider hace que el movimiento sea un poco más rápido. A mí me gustó bastante, la verdad. Lo práctico en un tamaño bastante portátil, la verdad que es una idea bastante buena y bastante bien ejecutada. Por eso lo voy a tener a mano para hacer los B-rolls cuando haga reviews, como por ejemplo esta. Pero sería complicado hacer un B-roll a un slider cuando tengo un slider, sería como medio complicado, ¿no? Pero bueno, ya ustedes me dirán abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si lo vieron estable, si les parece un buen producto, si les parece práctico. Quiero saber todo eso abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de darle albericio a ese like. Y acá les voy a dejar más videos, videos review, para que puedan ver muchas más reviews que hicimos acá en el canal de todo tipo, no solo de sliders, sino también de micrófonos y de cámaras. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.